¡Ah! Debe ser el perfume que usas o el agua con la que te bañas Pero todas las cositas que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esa noche cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca Son tus ojos marrones, esa veta verdosa Es tu cara de niño, mi sorriso nerviosa I'm addicted to you, porque es un misión también Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un misión también Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada Y tus cambios que tienes memoria de pez no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda Lo que no tiene nombre lo lo da tu mirada I'm addicted to you, porque es un misión también Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un misión también Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Oh 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 Gracias por ver el video.